La Academia de Música Vansbach ofrece un programa muy bien balanceado con lecciones que incorporan no solo tocar el piano, sino también otros elementos como oído, canto, lectura y creatividad. Este es el caso del curso Estrellita, un curso diseñado para niños entre 4 y 6 años. Los niños aprenden a cantar agradablemente mientras mantienen el sentido de las palabras en su mente y expresan la sutileza contenida en la canción. Aprenden también la afinación y ritmo exactos al imitar melodías y letras que han escuchado. Intentan varios estilos de expresión musical al lograr cantar con sentimiento. A través de juegos al teclado, los niños aprenden poco a poco a ir conociendo la geografía del teclado, dónde están ubicadas las notas y cómo pueden ir armando luego sus piezas de repertorio. Este es un ejemplo de un juego al teclado, donde los niños van a conocer la primera nota musical, que es Do, para luego tocarla en una pieza de repertorio especial. El solfeo es quizás una de las herramientas más importantes para desarrollar oído musical. En Yamaha estábamos totalmente convencidos de que a través de esta actividad los niños pueden llegar a desarrollar oído absoluto, es decir, tener la capacidad de escuchar cualquier nota y poder decir el nombre de ésta. Incluso escuchar tres notas al mismo tiempo, el cual llamamos acorde, y poder también decir el nombre de ésta. ¡Bravo! Los niños se familiarizan con el teclado y adquieren habilidades en expresión musical, así como la destreza para tocar con ambas manos. Esta actividad se llama repertorio, donde ellos van a poder expresar todos los elementos musicales que han aprendido en la clase. Al tocar un teclado que ofrece grandes posibilidades de expresión, los niños muestran interés en los instrumentos musicales y adquieren habilidades en ejecución, sentido de la armonía y comprensión del acompañamiento. Como último punto de la metodología Yamaha, pero no menos importante, tenemos la lectura. Así que los niños ya han tenido la experiencia de escuchar, de cantar y de tocar las piezas. Vamos a ir a la pizarra, al pentagrama, y vamos a leer eso que ya ellos previamente han tocado y tienen inclusive su memoria musical. Entonces los niños son capaces de relacionar lo que han tocado con lo que está escrito en el pentagrama. La lectura es uno de los puntos también principales acá en la metodología Yamaha. La asistencia de los padres a las lecciones es una de las características de la educación musical del sistema Yamaha. En las lecciones, los padres y encargados disfrutan la música con sus niños y algunas veces se les pide unirse a las actividades de los niños cantando o tocando. Gracias a su participación, los niños se sienten más seguros y captan el interés de la lección de forma activa. Apoyamos a los padres de familia a crear un ambiente musical en el hogar con la ayuda de nuestros materiales originales, como lo son los libros de trabajo, el DVD o el CD, que incluye cada nivel del curso Estrellita. Así, Yamaha y Vansback ofrecen un sofisticado sistema de educación musical.